El empresario Isidro López afirmó que de los procesos internos del PAN dependerá su participación como candidato a la presidencia municipal de Saltillo, aunque reconoció que no milita en esa organización política. La verdad es que me va a costar mucho, si llega a suceder, me va a costar mucho entrar acá en la parte política, porque demanda a veces mucho más que una empresa. De los procesos, principalmente de mi partido, que es Acción Nacional, aunque no soy miembro activo directamente, soy miembro adherente, pero básicamente el primero que me propuso que si quisiera ir fue Acción Nacional. Yo estaría respetando todos los procesos que el partido, porque hay que respetar las instituciones que el partido ponga. Por otro lado, dijo que la promoción industrial que está haciendo el gobernador Rubén Moreira Valdés es buena para atraer inversiones y generar empleos. Creo que cualquier promoción bien llevada siempre será buena y siempre ayudará a la comunidad, sobre todo aquí en Coahuila. Yo creo que es necesario llevar, creo que tenemos muchas fuerzas en Coahuila para poder traer empresas, traemos una pequeña falla, que no tenemos con qué traérnoslas, porque falta un poquito de capital ahí para traérnoslas, porque estamos sirviendo a la deuda. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.